El Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria a través de un comunicado manifestó que avala el mecanismo de referendo popular para modificar o reformar la Constitución previa a aprobación del Congreso de la República. Asimismo, anuncia la presentación de un proyecto de ley para convocar al mismo y a una movilización en Bogotá para respaldar la iniciativa. A través de un comunicado, Dignidad Agropecuaria anunció que una vez recogidos 3 millones de firmas presentará una ley al Congreso de la República para que convoquen un referendo de iniciativa popular el cual busca modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, la propiedad de la tierra y la seguridad del trabajador nacional. Estas serían las modificaciones. Artículo 64. Proteger y fomentar la producción agraria nacional. Ajustar la regulación constitucional existente con el objeto de asegurar la producción, el trabajo y la soberanía alimentaria, agropecuaria, acuífera, pecuaria y forestal. Artículo 65. Darle prevalencia a la producción alimentaria nacional por encima de los acuerdos comerciales internacionales. Artículo 66. Establecer el crédito agrícola como mecanismo indispensable para el desarrollo agrario que maneje una tasa de interés especial. Artículo 100. No se pueda derivar un trato igual y semejante a los bienes y servicios nacionales que a los que provengan del exterior. Asimismo, el comunicado anuncia que buscará apoyo de las organizaciones del sector y coaliciones para impulsar el referendo por la salvación de la producción agropecuaria nacional. La UNA ha sido, digamos, muy específica en manifestarse de acuerdo al referendo siempre y cuando digamos hay una amplísima participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios que son aquellos quienes, digamos, han llevado la peor parte del conflicto y que además hay una amplísima divulgación y que se pueda, digamos, que ese programa de pedagogía para la paz tenga mucho éxito y pueda llegar a mucha gente. Para esto manifiesta es fundamental que en el proceso exista una pedagogía para la paz donde todos tengan la misma información. La idea es que el pueblo colombiano entero pueda conocer de primera mano y ampliamente de qué se trata de esos acuerdos que se están logrando en La Habana para que al momento en que le hagan el referendo puedan salir y manifestarse a favor o en contra pero, digamos, tomando una muy buena decisión. Finalmente, Dignidad Agropecuaria anuncia que movilizará a Bogotá el año que viene más de 50 mil productores para respaldar la iniciativa que desde diferentes sectores será acogida. Cualquier cosa que atente contra el compasinado será objeto de protesta nuestra y en ese orden de ideas apoyaríamos la movilización.